¡Diálogo! ¡Diálogo urgente! Gracias de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente a través de EN Televisión. Tobías Crespo, diputado Partido Fuerza del Pueblo, con nosotros aquí. De Código y demás hierbas aromáticas, saludos. Buenos días, Belki, buenos días al mundo. Saludando también los seguidores acá de Diálogo Urgente y afortunados de la invitación de ustedes. Que hace tiempo no veníamos por el mismo tema de la campaña que ponía otras agendas. Ya pasó la campaña. La campaña, pero no la política. La política no pasa. La política es diaria, de todos los días y en cada momento. Y se prepara para la campaña. Por eso la campaña entonces comienza de tiempo. No, no, porque la política es diaria porque es una ciencia social. Y al ser una ciencia social, todos los días hay temas sociales que los políticos debemos abordar. Mire, y temas que los políticos deben abordar. Es verdad que hay un buen ánimo en la Cámara de Diputados y entre la oposición con el tema del Código Penal aprobado en el Senado. Bueno, por la parte nuestra, como partido Fuerza del Pueblo, que durante este cuatrinio que ha pasado, pues votamos de manera favorable. Recuerdo que en ese momento éramos 17 colegas diputados y diputadas de manera favorable por el Código. Y como partido también la Fuerza del Pueblo está con que haya un Código Penal en la República Dominicana. Luego de más de 20 años de espera, de discusiones, un mandato también de la Constitución del 2010 que manda a actualizar todos los códigos. El Código Penal, el Civil, el de Procedimiento Civil y hasta el Procesal Penal también son códigos que deben ser adecuados. Y en ese sentido, pues el ánimo que hay es que haya código. Ahora, lo que nosotros debemos valorar durante esta semana es ver los cambios que ocurrieron en el Senado de la República con una pieza que anteriormente había sido aprobada, pero perimió en el trámite. Pero la voluntad, desde el punto de vista de nosotros como partido y de la sociedad, que es la que hace tiempo está reclamando un código que casi va para 200 años y que de manera definitiva el Estado lo necesita para su política de prevención y de represión de los delitos, del crimen y de toda violación de la ley. Están, perdón Edmundo, hay buenos augurios con lo que se aprobó, algunos aspectos, por ejemplo, acúmulo de pena, cuando hemos visto condenas que pudieron haber sido máximas, y voy a poner un caso con nombre y apellido, del ex presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Félix Alburquerque Comprez, 12 años siendo un homicidio, pero que se le pone el apellido de involuntario. Y que la gente vio en un video una persecución y dos disparos. Puede haber buenas expectativas con esto. Bueno, porque lo que tuviste fue, estaba adecuado al código actual. En el caso del código penal, que no, el nuevo establece el cúmulo de pena, una serie de ilícitos que no están en el código actual. Y en ese sentido, pues, lo que hay que esperar es que esas medidas de cúmulo de pena vayan a realmente a beneficiar a la sociedad. Porque hay personas, expertos, que dicen que los países que han puesto mayores penas, que han puesto la pena de muerte y otros tipos de sanciones mucho más amplias, generalmente no han podido tampoco reducir o mitigar los efectos de las violaciones a la ley. Pero es una combinación de una política preventiva, por un lado, y por el otro lado, la parte sancionadora. Sin embargo, yo escuché a abogados decir que hubo unas modificaciones que prácticamente son inaceptables, como el hecho de que ya una vez más los militares y policías no van a ir a la justicia ordinaria, sino que van a ser juzgados a través de la justicia militar, que la iglesia va a estar exenta del castigo penal, que los propios políticos van a estar exentos de prevaricación. ¿Eso estaba contenido en el pasado código, en el que se había aprobado siempre? Sí, por eso te digo que nosotros, el texto de la pieza que aprobó el Senado, como fue la semana pasada, no conocemos los detalles. Lo que ha salido en la prensa es lo que se ha estado discutiendo y debatiendo. Es mejor ir a la pieza, ir al texto y ver cuáles aspectos fueron modificados, porque en ese caso de lo que has estado explicando, estaban indicados como delitos y estaban al alcance del código penal, porque en definitiva las personas deben estar al alcance de la ley. En el caso de los militares, tú sabes que ellos tienen su código de disciplinas, en el caso de cuando están cumpliendo funciones, pero fuera de ahí es un ciudadano que, como cualquier otro, es un ciudadano ordinario que debe estar al alcance de la ley. Mire, hay otras reformas, otras eventuales reformas. Hay una reforma constitucional que han acabado al presidente del partido suyo, que él dice que no se puede tocar porque esa reforma es de él. Y dicen inclusive los oficialistas que Leónel se cree dueño de la reforma y dueño del país. No, mira, a ver, que no es así. La constitución del 2010, más que de Leónel Fernández, que fue quien la propició, la consultó y la llevó hasta finalmente su promulgación, y que ha sido valorada en todo el mundo como una constitución garantista, moderna y adecuada, no solo al momento en que se estaba discutiendo, sino a las próximas décadas, es del pueblo dominicano. Es una conquista incluso que nosotros todavía hay muchas leyes que del 2010 para acá, en estos 14 años que yo tengo como diputado, hemos aprobado nuevas leyes, códigos y adecuados, más de ciento y pico de leyes para que esa constitución tuviera aplicabilidad. Todavía restan más de cuarenta y pico, decenas de leyes que deben ser adecuadas, más que una reforma constitucional que, primero, no es necesaria, es decir, el pueblo no está pidiendo reforma constitucional, la gente no come con reforma constitucional y no la está pidiendo, no la está reclamando. No es una necesidad, incluso la reforma constitucional parte de una declaratoria, de una ley que declara la necesidad de la reforma, y yo creo que más que la reforma en sí de la constitución, debemos adecuarnos en este Congreso de completar las leyes que faltan, muchas de ellas, incluso está el Código Penal, el Civil, el Proceso al Civil, la Ley de Agua, la Ley de Fiscalización y Control Político, la Ley de Tión Gubernamental, que es una herramienta muy importante, no solamente para los legisladores, sino para el Estado. Está, por ejemplo, iniciativas como la de participación popular, como el plebiscito, los referendos, es decir, todavía hay una serie de normas que nosotros no hemos podido aprobar y que garantizan derechos y que permiten una mayor democracia. Y en ese sentido, yo creo que la reforma debe ser a la canasta básica, al alto precio del costo de la vida, que el presidente debe enfocarse en reformar esa canasta que le está golpeando muy fuerte el estómago y los bolsillos del pueblo dominicano, una reforma a la seguridad social, a la parte de la seguridad ciudadana, que es una gran preocupación, a la parte de empleo, que hay una falta de empleo y de oportunidades. Es decir, aquí hay muchos cambios, muchas reformas que deben acometerse primero que esa y sobre todo que lo que hemos visto explicando al presidente de la República es que poner un candado, por ejemplo, y donde ya el artículo 124 tiene un candado, habría que ver si sería abrir ese candado para facilitar y permitir otros. Y lo relativo al Ministerio Público Independiente, que de derecho es independiente porque lo manda la Constitución con su autonomía, la ley orgánica del Ministerio Público tiene su estatuto del Ministerio Público y los fiscales deben actuar bajo ese mandato. Es decir, que el gobierno ha estado ufanándose durante estos cuatro años que tiene un Ministerio Público Independiente y uno lo que se preguntaría es si realmente no es independiente que tiene que modificar la Constitución porque con este Ministerio Público que ellos han actuado durante estos cuatro años, entonces habría que preguntarse, bueno, hay Ministerio Público fase 1, fase 2, fase 3, entonces habría que estar modificando la Constitución en cada momento. Es decir, ya el Ministerio Público en la Constitución y en las leyes orgánicas y las demás leyes y sus estatutos le dan esa autonomía al Ministerio Público de Actuación. Mira, no mencionaste la otra reforma que está llamando la atención en la opinión pública que es la reforma fiscal. Esa es la fuerte. Esa aparentemente es la fuerte. Entonces yo quiero saber qué piensa la fuerza del pueblo respecto a la reforma fiscal. Bueno, no la hablé porque Belki me habló de la Constitucional y del tema de la Constitución. Pero en el caso de la reforma fiscal es la más fuerte, la más, diríamos, la que más preocupa a la población, al pueblo dominicano, porque le da de manera muy fundamental en los bolsillos y sobre todo porque generalmente si esa reforma fiscal, que es un mandato primero de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, ya es una obligación del presidente Luis Abinader hacerla porque debió haberla hecho en el 2020 cuando se juramentó, porque lo manda esa ley, más que una reforma, un pacto fiscal que vea los ingresos y la parte fiscal en todos los órdenes. Indican que la debió haber hecho el gobierno anterior a Luis Abinader, pero ya de cara a lo que tenemos actualmente, a lo que ha estado ocurriendo en la República Dominicana, que tú ves que ya el Fondo Monetario Internacional está en el país y cuando llega el fondo hay preocupación porque eso te indica que las variables macroeconómicas y económicas no andan muy bien y hay que intervenir y sobre todo controlar los gastos porque este gobierno utilizó más de 5.2 billones de pesos en cuatro presupuestos, el 60%, más del 60% de esos 5.2 billones fue endeudamiento, es decir, que fue a través de préstamos o la colocación de bonos soberanos. Por otra parte, dos amnistías fiscales que este gobierno hizo. Nunca había habido un gobierno que haya hecho dos amnistías fiscales en un solo periodo de cuatro años. El préstamo que le cogió a la banca local financiera por 45 mil millones de pesos. Eso es agregado a lo que he dicho de los ingresos y los préstamos. Y también, bueno, a final de año se aprobó el tema de Aerodon que el gobierno recibió de manera líquida en diciembre y creo que ahora en junio o julio estaría recibiendo la otra partida 775 millones de dólares. Y con unas inversiones que, aunque lo puso en el presupuesto de este año, las obras que se van a hacer, incluso yo entiendo por la experiencia, que no van a ser completadas en este cuatrenio porque estamos hablando que el paso a desnivel, por ejemplo, en la 27, con todo lo que implica esas intervenciones, que las soluciones a desnivel de la República de Colombia con Monumental, con Jacobo Masluta, con Pérez Ricard, con la rotonda ahí de los próceres y también otras obras que fueron anunciadas con esos recursos que van a ser realizadas, pues se dificulta mucho que sea en este periodo de gobierno porque el gobierno, por ejemplo, tiene cuatro años, va para ya cinco años en una rotonda ahí en el 9, un distribuidor de tráfico y no acaba de resolver esa situación en cuatro años. Tiene cuatro años en un pedacito de metro desde el 9 hasta el 3, hasta el Alcarrizo, y no ha podido completar porque el gobierno se ha enfocado en utilizar el dinero, en abultar la nómina, en gastos superfluos, en nominillas que le llaman pensiones solidarias y otros gastos. Y la inversión, por ejemplo, en el presupuesto de este año, en los últimos 73 años, esta es la inversión más baja que ha habido de inversión de capital. Solamente 11.76 es lo que se piensa invertir durante este año. Sí se invierten. Sí se invierten. Exacto, porque la misma campaña electoral llevó a muchos gastos por encima, que hubo una gran profusión de recursos en la campaña electoral. Entonces, esta reforma fiscal, Leonel Fernández, ha indicado que no es que está opuesto de manera radical a ella, que es un mandato, es necesaria, porque también la presión tributaria se indica que está cerca de un 14%, y a este nivel ya debió haber estado rondando el 16, 18, cerca del 20%. Tiene que ser progresiva. Progresiva significa que paguen más los que más generan, los que más tienen, los que más producen, y no se han cargado de manera regresiva hacia los que menos tienen, que muchas veces es lo que ocurre de manera directa o indirecta, poniendo sobre los hombros impuestos. En el caso de la clase media, la clase media baja, que son los que soportan los programas sociales de la mayoría de las personas pobres, vulnerables, y las grandes evasiones de los grandes ricos, porque si el mismo gobierno dice que aquí hay una evasión fiscal de un 40%, me imagino que sabe quiénes son los que evaden. Y las prioridades entonces que pone el gobierno para el presupuesto del 2025, usted cree que no se van a cumplir las prioridades, de acuerdo a lo que le escuché decir. La prioridad es que está el drenaje pluvial en una primera fase del Distrito Nacional. Está la educación, salud y otros renglones, además de obras de infraestructura como el teleférico y el metro en varias fases. Mira qué es lo que pasa, independientemente de lo que el gobierno haya puesto en el presupuesto en este año, en el caso del sistema de drenaje tiene una ley especial, que es la ley que aprobamos hace cuatro años precisamente, tuvo que promulgarla la Cámara, es la ley de procesamiento de residuos sólidos, ahí se establece un fideicomiso y ese fideicomiso ha generado cerca de 8 mil millones de pesos del 2020 hacia acá, que fue cuando se aprobó, pero no hemos visto los resultados de la aplicación de ese fideicomiso en las vías, en las calles, en la cantidad de agua que cae y que no se ve el resultado del sistema de drenaje. Y cuando te vas a la ejecución de las obras, por ejemplo, el gobierno prometió el monoriel, todavía el monoriel no está funcionando, los teleféricos que ha inaugurado están a media, porque los teleféricos son una ruta alimentadora al metro, al monoriel, y en el caso de los alcarrizos, todavía no ha llegado la línea 2C a los alcarrizos, y en el caso de Santiago, tampoco se ha completado la operación del monoriel. Y en ese sentido, pues, desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria, hay una incapacidad para manejar las obras y completarlas, y te lo digo porque del gobierno anterior, por ejemplo, se dejaron 722 escuelas pendientes, 17 hospitales, dos unidades de atención primaria, cuatro carreteras. A este gobierno, incluso adicional a lo que yo expliqué ahorita, se le aprobó en el año 2021 una dispensa de 44 mil millones de pesos, recuerdo, para lo que llamaban el candado jurídico, para poder terminar todas esas obras que venían del gobierno anterior y que habían excedido lo que le llaman el umbral, el 25% que establece la ley de compras y contrataciones de adendas o de modificaciones, y cuando tú vas a la mayoría de las escuelas de los territorios, esas escuelas no han sido inauguradas, muchas están abandonadas, hay algunas que se están trabajando, otras incluso creo que ni siquiera los contratos de adendas se han firmado y lucen abandonadas, y hay una incapacidad, vuelvo y te digo, política, gerencial y técnica, de dar resultados en las obras de infraestructura. Es una falencia que tiene el gobierno o una prioridad que puede entender que le resulta más políticamente aceptable es irse por los gastos corrientes y por eso que tú ves que los gastos corrientes están demasiado elevados. Mira, 30 segundos, ¿cómo está el partido Fuerza del Pueblo a estas alturas? Bueno. Que está preparándose para recibir a unos nuevos inquilinos, no sé, de otros partidos, de otras organizaciones, de las aceras del frente. Ah, sí. Y a estas alturas. Y estamos en compras. Nosotros estamos ahora mismo en el Congreso Franken Almeida-Rancier, inició hace un par de semanas y que fue iniciado precisamente por el presidente del partido, el secretario general, la dirección central, que es el máximo organismo de dirección de la Fuerza del Pueblo. Ese Congreso va a tener tres fases. La primera va a ser una evaluación, un diagnóstico de todo lo que tiene que ver con el proceso del diccionario, con la situación actual del partido y sobre todo, pues, analizar en otras fases lo que tiene que ver con los estatutos, la declaración de principios, diversos temas de las diferentes secretarías temáticas de la Fuerza del Pueblo. Para finalmente terminar en la tercera fase con un Congreso elector, como manda la ley de partidos políticos, que en un periodo de cuatro años o por lo menos un periodo constitucional, todos los partidos deben adecuarse o abocarse a reestructurar todos sus cuatro directivos, desde el presidente del partido, su secretario general, todas sus estructuras de dirección central, direcciones media, en las secretarías y todo lo que tiene que ver con las direcciones de distritos municipales, municipios, provinciales, de circuncrición y en el exterior, porque también la Fuerza del Pueblo tiene una gran estructura a nivel de las tres grandes circuncriciones que tienen que ver con los dominicanos en el ultramar, como le llaman. Es decir que vamos bien en ese Congreso, precisamente en el día de hoy estamos convocados los miembros de la dirección central en el centro olímpico, en el pabellón, a evaluar o a informar sobre los detalles y el proceso del Congreso, sobre todo los del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, que es parte del mismo Congreso que aperturó una convocatoria regional para dar a conocer todos los detalles y los alcances de este Congreso. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Tobías César, diputado Partido Fuerza del Pueblo. Ustedes también las gracias por su sintonía y el compromiso de siempre mañana, diálogo urgente en televisión. Feliz resto del día. Feliz resto del día. We'll be right back to it. No, no, no. Yeah, no.